El ingrediente más perjudicial ha sido la sin razón de muchas decisiones de la propia Junta, que es la que debe de presentar las mejores muestras de transparencias. Y en el accionar ha ido frente al país, menguando, no solamente la figura seria de Castaño Guzmán, sino que en sus actitudes ha reflejado una cierta inclinación a no complacer una facción del espectro político nacional que le fue solicitando paso a paso que fueran cumpliendo su propio reglamento votado por la Junta, no por los partidos. Es que cuando se plantea en febrero cómo iba a ser el proceso desde esa fecha al momento del 6 de octubre, ellos incumplieron todos y cada uno de los proyectos que le presentaron a los partidos, cómo era, que para hacer la prueba, que estos equipos iban a hacer una prueba, no iban a ser los equipos per se del uso, sino que era una prueba. Y esa prueba tenía una fase de auditoría al software, a las máquinas, y eso no se hizo, Carolina. Entonces, es prudente que no sea en principio el 20% o el 10% fue que propuso. El 30%. No, no, la Junta era un 10%. Era un 5.6% y se iba un 30%. Y el PRM le hace la sugerencia que en vez de eso sea un 30% y que dentro de ese 30% estén las máquinas utilizadas a partir de la hora en que empezó a dar unos cambios que todavía, y es evidente que hubo una manipulación. Ahora, la forma en que se ha contratado esta empresa, el historiar de la propia empresa con vínculo con el Estado en otras acciones muy cuestionadas como es Punta Catalina, Anoche, pensando yo esto, digo, bueno, ya yo sé cómo es que se genera en estos tiempos de política que una entidad haya hecho lo que le haya pedido una comunidad, me voy a referir a Ede Norte, que puso 24 horas. Ya yo sé que las 24 horas que le pusieron a nosotros, nos la quitaron a nosotros. Francia.